12.27 de este sábado mega especial Punto Caramelo sale de excursión, estamos en la previa del Primavera Sound. Abre sus puertas a las 2 de la tarde escuchando a Arctic Monkeys que va a estar mañana. ¿Tocarán este tema? Yo creo que sí. Sí, sí. Con este cierre. Mirá, vamos de Arctic Monkeys, vivieron 6 veces a la Argentina, un montón. La vamos a disfrutar, la van a pasar bien. Va a ser tarde, va a estar como a las 11 más o menos. Ahí, viste, como el... Casi lunes. Casi lunes, casi lunes. Sí, va a terminar el lunes. Va a terminar el lunes, sí. Va a terminar el lunes. Ubican a Dillon. Sí. Claro. Bueno, Dillon tiene un guitarrista genial, un productor tremendo que es Fermín. Fermín Ugarte que está presentando este disco, este P. Y escuché esta canción. Mirá, a vos te va a gustar. No sé si la tenés. Sos un botón. No, me encanta. Sos un botón. Sos un botón. La vas a incorporar, creo que a tu vida. Fermín está presentando en estos días un EP que está re bueno, que se llama Mañana es peor. Creo que salió hace dos días. Y va a estar el domingo, más o menos a las 8. En este, yo creo que es el escenario que más me gusta porque es el que tiene las cosas más raras. ¿Cuál es? ¿El de allá atrás? Sí, no va, es normal. Tiene como cositas así, viste, que son para ver hoy y que sabés que dentro de un par de años va a decir, ah, yo lo vi en el escenario aquel. Bueno, Fermín ahí también es una ficha importante, pero mi corazón la tiene en el 5 esta persona. Lord. Más allá de venir a ver a Fermín, a Juana Molina también, que va a estar mañana. ¿Qué tiene Lord que ganó tu corazón, Agus? Para empezar, bueno, yo soy fanático los sábados a la mañana y este disco, Solar Power, me parece que es muy sábado a la mañana. Tiene el sonido. Tiene el sonido del sábado a la mañana, es fiola. Tenés que hacerle un sampler con... Porque también es sonido de sábado a la mañana. Yo creo que... ¿Ves? Ahí entraría bien. ¡Erodero! ¡Compro, compro! No se le da ropa. Hermoso Lord que cerró con esta canción en San Pablo, en el Primavera Sound de allá. También hubo muchos artistas que hicieron, Chile, San Pablo, bueno, ahora están acá. Y esto va a estar buenísimo. También, a las casi 10 menos 10, 10 menos 10 en el escenario, en el Samsung. Bueno, Lord, es importante, es importante ver a un artista como yo. Bueno, eso es lo que tienen los festivales. Los festivales, como también es poco el tiempo que tocan, es como arranca, súper, súper puntual, súper puntual. Y eso está bueno porque uno se puede dramar un poquito más la jornada y aprovechar para ir a ver todo. Bueno, hablamos de Juana Molina y otro que hace un ratito lo mencionamos. ¿Escucharon alguna vez a Santiago Motorizado cantar cumbia? No, me encantaría. Dos personas que hemos mencionado hoy, Santiago Motorizado y Vicentico. Sí. Escuchen esta canción. Esto es Tonto Corazón. Mañana más o menos a las 6 y 10 de la tarde, Santiago Motorizado. Miren, qué gemas. Me gusta. Mañana también va a estar Beach House, va a estar los Arten Monkeys y una jornada que también... A mí me da la impresión de un festival, como le decía al principio, que tiene un sentido, que tiene como una esencia. Me hace acordar a, no sé, a El Bué y a otros festivales que tenían un concepto piola. Algo para descubrir, algo que sabés que vas a disfrutar. Grandes, grandes cantantes, grandes cantantes. Y la posibilidad que nos dan los festivales de ver artistas que por ahí, por fuera de un festival, no los vamos a poder ver. Así que, bueno, nuestra fichita es la jornada del día de mañana. ¿Escuchamos recién los Arten Monkeys? No vamos a poner de vuelta a los Arten Monkeys. No, no, no. Pero, por ejemplo, nos podemos despedir, aunque sea, yo me retiro acá, porque ahora me voy... ¿Tenés que dormir un ratito y volver? Yo tengo que dormir. Tengo que irme... No, voy a dormir acá. ¿Sabés qué? Me voy a dormir un ratito acá. Hay sillones muy cómodos. Están cómodas las instalaciones de Urbana Play, te digo, en Primavera Sound. Hay que decir que... Tienes sillones blancos ahí, Agu, mirá. El stand de Urbana Play está espectacular. Es espectacular. Habla de esta radio. Habla de lo que es esta radio. Orgullo. Orgullo por esta radio. Beach House también. Lo comentaba con un montón de gente que es de ir a festivales y a ver bandas. y re disfrutan a Beach House. ¿Puedo poner un poquito de eso? Es más tranquilo. Es más tranquilo. Es como una especie de medio de pop, medio flashero. Sí. Una cosita así. Como para decir, ¿me quedo? Este sí, este es lunes. O sea, tú lo ves en... Lunes total. Sí, porque... 3 a.m., ¿no? Lunes. Lunes. Beach House va a cerrar la jornada y cierra más o menos a la una menos cuarto. Así que... Buen día. Caes con, no sé, con una facturita, una harina. Lo bueno de ir armando tu propio festival. Con toda esta data, con tantos escenarios, con este predio enorme. Nadie va a vivir un festival igual a otro. A veces vos no vayas del bracete con tu amigo, con tu amiga. No, y aparte eso, la variedad que hay, a mí me gusta venir temprano. Me gusta venir temprano por eso, por lo que hablábamos recién. Tipo, ver esas bandas que decís, chiste, lo vi, éramos 20. Así que apuesta también a venir temprano, organizarse y disfrutar el día acá en el Primavera Sound. Gracias, Agu Genoni. Gracias a todo pasa que cedió este momento. Gracias, Agu. Nos quedamos viendo juntos el Primavera Sound. Puma, junto a Maratón de Buenos Aires, llevará a cabo la carrera Puma-10 cada San Isidro. El próximo 10 de noviembre a las 8 de la mañana en uno de los circuitos más rápidos de Capital Federal. ¿Qué esperás para participar? Entra en Instagram, arroba Maratón de Buenos Aires e inscríbete.